5 ¿Por qué es al elegir una empresa de multinivel? Iniciar tu propio negocio en redes de mercadeo no debe ser una tarea difícil. Así que aquí te comparto 5 preguntas a las que tienes que encontrarle una respuesta antes de tomar esta gran decisión. Comencemos. 1. ¿Qué empresa es? Investiga su página web, sus redes sociales, búscala en Business for Home, busca quiénes son sus fundadores y su reputación. 2. ¿Qué te ofrece? Evalúa el mercado en tu país. Una empresa puede ser la número uno en Brasil o en Francia, pero la cultura es diferente. Así que pregúntale a tus amigos, a tus familiares, si te comprarían ese producto que tú quieres vender. 3. ¿Cómo lo vendo y quién me ayuda? Déjame darte un ejemplo bien básico. Acabamos de tener un entrenamiento con un triple diamante de la compañía, reconocido por generar millón de dólares en la industria. Nos dio conceptos básicos de venta, los cuales no estábamos aplicando a nuestro negocio y eso nos va a ayudar a generar. Busca eso, que no te deslumbre un Lamborghini o los viajes internacionales que se gana. 4. ¿En qué me beneficio? Investiga cuánto y cómo te paga, cuánto puedes llegar a generar en tus primeros 90 días. Conozco gente que tiene más de dos años en una empresa y no genera lo mismo. Esto es un negocio. Tú vienes a ganar. No es un parque de diversiones. Son tus sueños. 5. ¿En qué momento me estoy uniendo? Esto es importantísimo, porque si la empresa tiene ya 20 años, ya está consolidada. Investiga, pregunta cuánto tiempo llegaron sus diamantes ahí. ¿Cuánto se tardaron en alcanzar ese objetivo? Porque esto es fundamental. El momentum del negocio te ayudará a alcanzar metas a corto plazo, no los años que tiene de antigüedad esa empresa. Así que reúne tu dinero. Inviértelo en esa empresa donde ya has tomado la decisión.